Una estrategia que perdure en el tiempo y se consolida como la política pública, con esa filosofía ha nacido Ruta E, la Ruta de la Economía en Montería, iniciativa que será lanzada el próximo viernes 19 de diciembre. La estrategia nace para tejer un ecosistema de emprendimiento que transforme la economía en la capital de Córdoba y ayude a impulsar las ideas innovadoras y de negocios con capital semilla. ¿Hay algún presupuesto para el proyecto de capital semilla para el próximo año? Sí, claro que sí. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, nosotros podemos tener presupuestados más o menos para todo el proyecto de Ruta E dentro de lo que hay en la administración municipal y además que eso es público porque el plan de desarrollo está público para todas las personas alrededor con la construcción y adecuación y lo que parte también del proceso de capital semilla a casi unos 4 mil millones, pero eso es global. Ahora, hay muchos recursos también que se puede cofinanciar y gestionar, gusta. Cuando yo hablo de Ruta E, no solo que hablemos de presupuesto, porque es que también a mí eso me genera un poco de inquietud de que la gente piense que solamente con el presupuesto o con el dinero es que vamos a sacar las cosas adelante. No, también es el esfuerzo de todos y cuando hablo del esfuerzo de todos es que aquí te tiene que sumar también por la ciudad, no por un gobierno, no por nosotros, no por un querer, sino por beneficio de lo que necesita la ciudad en este proceso de reactivación. Sumarse las universidades, sumarse la empresa privada, sumarse la oferta institucional que está aquí, incluso la del gobierno. Indicó que para poner en marcha la Ruta E, el municipio destinará unos 4 mil millones de pesos, sin embargo permite a las alianzas la cofinanciación y la inyección de recursos de todos los sectores. Su lanzamiento contará con la presencia de Javier Fernández, director de la Ruta N de Medellín, el centro de innovación, tecnología y sofisticación de la economía más grande del interior del país.